Amigos, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que tengan una semana espectacular. Y aparte de saludarlos, quiero dejarles la frase de la semana que va a ser un bálsamo para el alma, así podamos reflexionarla y llevarla a cabo. Y esta frase tan emotiva dice así, Cuando llegue el momento adecuado, el fruto de tus deseos madurará. Reflexiónenla a lo largo de la semana y repítanla cuatro o cinco veces diariamente o las veces que sean necesarias y entonces se darán cuenta de su cambio de actitud y pensamiento. Y para despedirme de todos ustedes, les voy a decir esto que es muy hermoso. El amor es un fruto que madura en todas las estaciones y que se encuentra al alcance de todas las manos. Espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad. Les mando un gran abrazo de luz. Y recuerden, hay que generar y hay que vibrar en amor y mucha abundancia. Nos vemos pronto. Adiós.